Este domingo 24 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de calle Junín al 2400 se realizará el Encuentro de Flamenco Edición 2023 con el propósito de promover, incentivar y dar impulso a los proyectos de artistas independientes locales. Un evento que más o menos arrancó hace 15 años atrás haciendo encuentros de flamenco y nos distancian ese tiempo. Hoy viene en el 2023 esta primera edición de Encuentro Flamenco con los nuestros con muchísima gente del baile, de la danza, de la música también, de la parte instrumental aficionados, gente que le gusta el arte y participa en los eventos en sí pero no en la disciplina propia del flamenco. Así que este encuentro aspira a unir a todos los amantes del flamenco aquellos que les gusta escuchar la música, aquellos que también les gusta ver la parte del baile todo tipo de edades, desde niños hasta abuelos pueden participar. Y este encuentro habla de eso, de los artistas de nuestra ciudad entre ellos va a estar Agua Fresca, Las Martirio, va a estar Azares del Sur, Pura Camela, Diego Río Raza de Fuego y un invitado especial de la compañía de danzas de Paraná como invitados. Me imaginaba haber una puesta en escena muy importante, ¿no? Con indumentaria, con personas arriba. Exactamente, cada uno, es decir, va a expresar de algún modo su manera de sentir el flamenco no necesariamente en el formato que todos conocemos que es el tablado, ¿no? El que más se ve en Buenos Aires, por ejemplo, o en Rosario mismo. ¡Suscríbete al canal!